Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectora de estos próximos días, Capricornio. Capricornio, vamos a comenzar con tu lectora, con tu energía. Recuerda Capricornio, ya estamos en el ciclo... ok. Ok, caballero de oros, primera carta. Ya estamos en el ciclo de Libra. Ya están aquí tus cartas. Y el ciclo de Libra es como un espejo gigante. Que todo eso que hemos sido, hemos hecho a otros, viene de regreso. Tanto lo bueno como lo malo. A todos nos va a tocar por igual. ¿Qué función tiene esto? Que podamos hacer conciencia de lo que hemos sido, de lo que hemos permitido, de lo que no nos atrevimos. Y que todo eso que viene de regreso a nuestra vida, tanto bueno y malo, nos genera una nueva verdad. Libra justamente habla sobre la verdad. Habla sobre una renovación y revolución de cómo asimilamos nuestra vida. Y bueno, hay que mencionar que la verdad es subjetiva. Que la verdad realmente no existe. Cada persona tiene una verdad de acuerdo a su conciencia, experiencia de vida, lo que sabe, a lo que sueña, a lo que proyecta. Pero seguramente va a haber verdades en cada ser humano que nos van a permitir tener más equilibrio, tener más armonía, más paz, mayor expansión en la vida. O bueno, al menos conseguir de una manera más ordenada y más consciente aquello a lo que aspiramos. Que se respeta a cada quien lo que quiera aspirar. Sin generar como caos en otros. Pero bueno, vamos a hacer un video sobre ello en el otro canal. Aquí de abajo te dejo el link. Así como en los primeros días de octubre vamos a tener nuevo contenido en redes sociales. Es una temporada, te digo, naturalmente karmática, Capricornio. No te asustes porque este karma son aprendizajes muy bonitos. Que de verdad te pueden cambiar la vida en el mes de octubre. Pero bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos un caballero de oros. Seis de copas, el pasado. Pías de oros. Mira, no sé cuál sea tu situación. Porque sabes que esto es una lectura de campo abierto, de energía abierta. O sea, yo aquí estoy leyendo la energía natural de tu signo. No a nivel situacional. Pero pareciera que el universo quiere que rescates o retomes algo de tu pasado que hacías hace mucho tiempo. Esto tiene que ver más con una experiencia tuya. Algo que tú hacías, que tú practicabas o que tú, no sé, estudiabas. Que te ayuda mucho en tu vida o que te ayudó por mucho tiempo en tu vida. Pero que tal vez soltaste. En otros casos sí puede ser una persona. Una amistad, una reconexión con un familiar. O en muchos sentidos puede ser que en el pasado no se te había dado la oportunidad de poder llevar a cabo esto. Y ahora sí que es posible. Porque el pasado te está dando experiencia, sabiduría. Pero también se siente como un llamado. Decir, hey Capricornio. Recuerda que tú en este momento de tu vida tenías estos sueños, tenías estos gustos, esas aspiraciones. Pero tal vez de alguna manera, por lo que sea, por ego, por miedo, por tristeza, por querer impresionar, por estar a la moda. O por, no sé, simplemente un cambio. Lo que sea, no importa el sentido positivo o negativo. Te fuiste otro camino. Pero a veces la vida realmente se detona en energía. Cuando ese momento de luz sigue ahí en nuestro corazón y nos está llamando. Entonces, ahora en el presente, aquí en el mes de octubre, te dicen, esta es tu oportunidad. Esa oportunidad que tal vez buscaste, eso que comenzaste de una manera, vuelve a tu presente. Ahora, te dicen con el caballero de oros que no lo tomes como algo que ya tienes que, ah, sí, ya el cambio, ya tengo que tomarlo. Que lo hagas de manera lenta. Porque debes de integrar todo el aprendizaje del caos y de la armonía que te ha pasado de enero para acá. Porque estas cartas nos hablan de un ciclo bastante grande. Por eso te digo, de enero tal vez pudo haber sido desde antes, meses antes, como noviembre del año pasado, septiembre del año pasado. Pero que lo vayas reconsiderando y haciendo de una manera muy profunda un acto de reflexión. O sea, que te des tu tiempo, espacio y decir, sí, ¿cómo retomo esto? Que era un sentido, un camino de mi vida. Y ahora sí lo vuelves una oportunidad. De hecho, aquí Capricornio también parece que esto te puede tomar o agarrar por sorpresa. Esto puede ser como un haz de luz. Es un insight en tu mente que te dice, ok, yo estaba en este camino. Yo tenía esta luz, ¿y por qué la perdí o por qué la cubrí de algo que no soy? Ocho de oros, definitivamente. El hacer, el quehacer, el practicar, el crear en la realidad, el compartir en la realidad. Esto es una lectura muy centrada en tu estructura energética. En cómo acomodas tu tiempo, tu energía. La intención con la, con, vamos a decirlo así, con que haces las cosas. Porque recuerda que toda intención, toda energía que tú le impregnas, así sea hasta una taza de café. De eso se llena la realidad. De eso se llena la energía. Y te están diciendo Capricornio, reconoce con qué intención estás haciendo las cosas. Y con qué intención tal vez antes, no sé, en la niñez, en la adolescencia. O sea, te emocionaba algo y lo hacía simplemente de manera pura. Por compartir, por transmitir esa energía, esa emoción. Y algo se está relacionando. De hecho, algo se está cocinando Capricornio. No se va a quemar. Solo sigue tu instinto, sigue tu olfato. Porque esto es como algo que perfectamente sabes bien de qué va. Y seis de espadas. Por eso te decía, cuando esto vuelva a tu vida, para algunos sí podrás ser una persona. O en otros casos será una nueva persona, pero que trae tal vez cierto karma de una persona pasada. Es decir, mira, no solucionaste de manera consciente, amorosa, equilibrada esto con esta persona. Tal vez ya no hay nada que ver con esa persona. Pero ahora viene otra persona que tiene el mismo patrón karmático. Pero no se trata de que hagas lo mismo, ni que le rechaces. Simplemente cuando reconozcas esto en una nueva persona, dices, ah, ya sé ahora sí qué hacer. Tal vez de una vez, de primera instancia, decir las cosas que quieres, cómo son. O no permitirle algo a alguien. O tal vez ser empático, empático y ser consciente de que es una persona que no está lista para algo respecto a ti. Podría ser una relación. No lo sé, Capricornio. Pero esto ya es una nueva conciencia. Ahora, date tiempo. Date todo el mes de octubre. Yo sé que apenas vamos a entrar a octubre, pero ya estamos canalizando octubre. Porque octubre para ti va a ser como un profundo y lento viaje mental. No quiero predisponerte a nada. No me gusta. Yo sé que el tarot tiene esta particularidad predictiva. Pero probablemente octubre sea un mes largo para ti. De profundo remover todo dentro de ti. Y si remover implica hacer cambio por cambio, detallito por detallito, así sea desde tus cortinas hasta tu forma de planificar. No lo sé, hazlo. Date el tiempo para ti para reestructurar cada cosa que sientes que ya necesito una nueva alineación. Que ya necesito una nueva integración a tu vida. Porque de eso se trata la vida. De cambiarnos los colores cada cierto tiempo que nos sintamos diferentes. Para que esa proyección distinta nos recuerde que ya estamos en un cambio. Es una relación objetual, natural, necesaria. Ocho de copas. Siete de espadas. Aquí no sé si hubo como un autoengaño o tú te dejaste engañar por alguien que te dijo esto es así o puedes tener éxito. O puedes ganar poder o puedes ganar control sobre esta persona, sobre esta situación. Y de pronto hubo una decepción. O alguien que nos trajo falsas ideas, falsas ilusiones. Y tal vez dejamos algo de valor. Si esto puede ser parte del ciclo karmático. Dejamos algo que realmente era valioso. Y ahora decimos, rayos, perdí esta oportunidad porque no lo aproveché. Está muy bien, Capricornio. Reconocer y aceptar el error de eso se trata octubre. Para que reformules esa verdad en ti. Diga, sí, me equivoqué. Ya no quiero ser esto. Ya no quiero ser esta persona. Ya no quiero transitar estas energías. ¿Cómo creo ese nuevo ser? Pues elige tus colores. Elige las formas que te van a proyectar y representar. Elige tus nuevas ideas. Elige tus nuevos hábitos. Ahora, Capricornio. Siento que alguien también viene siguiéndote el paso. Como si alguien no te quisiera soltar. Esto es a nivel energético. Muy probable que aparezca una persona. Porque cuando ya entras en este ciclo de profundo cambio. Detalle por detalle. Pues Capricornio. Bueno, siempre estamos enlazados cuánticamente, energéticamente a todas las personas. De verdad, a todas las personas. O sea, el mundo en general. Como un todo. Pero hay flujos de energía mayor con quienes hemos vivido experiencias. Pues no, exparejas, amistades, examistades, familiares. Que no dejan de ser familia. Pero tal vez ya no les hablas a algunos, etcétera. Bueno, yo me refiero a alguien que. Bueno, y que en general. Con todas esas personas. Ese flujo de energía. Cuando tú cambias. Cuando tú transformas mucho de ti. Ese cambio también lo sienten a esas personas. Porque tu energía está conectada. La cuestión es que. Eso en las personas. En esa relación energética espiritual. Se siente como que se desprende. De esa persona. Es decir, tú cambias. Y por ejemplo yo siento. ¿Por qué me acuerdo de Capricornio? ¿Qué estará haciendo Capricornio? Y esto. Puede detonar la vuelta de alguien. Que tal vez dices. Wow. En este momento de mi vida. Para que. Bueno. Tómalo como un. Como parte de tu aprendizaje. De tu karma. Para resolver. Porque. Aquí. Pareciera que has. Huido. Te has alejado. Te has alejado de algo. Sin realmente afrontar. Resolver. O aceptar. El error. O tener que haber dicho. Lo que tuviste que haber dicho. En ese momento. Y esto siempre se repite. En un ciclo. Pero no es para. Complejizarlo. No te va a pasar el mismo drama. El mismo caos. Si tú no lo quieres. Si tú no lo. Tomas así. Si no. Simplemente eres directo. A directo. Con las cosas. Ahora. Toda esta preparación. También Capricornio. Te lleva. Como una responsabilidad mayor. A no. Entregar. Tanto. Tu energía. Tal vez. A personas. Con las que no hay un flujo de armonía. Digo. No es que haya. Relaciones. Conexiones perfectas. Eso no existe. Pero al menos. Conexiones. Con las que puedas. Pues avanzar. En tu vida. En el sentido de. Un compartir. Un flujo de energía. De compartir. En armonía. Con creación. Con iniciativa. Si mira. Carta de loco. Parte de tu karma. Es aprender a liberarte. De manera estable. O aprender a soltar. O a finalizar cosas. De manera tranquila. Equilibrada. No que no vayas a sentir nada. Somos seres humanos. Tenemos que aceptar. Lo que sentimos. Y si hay que comunicarlo. Pues mejor. Pero. Reconocer el momento. Como que. Ok. Ya. Ya me liberé. Sigo adelante. En mi viaje mental. Va a ser un viaje mental. Profundo. Capricornio. Te lo aviso. Muy bonito. Es como si. Estuvieras ya. Quitándote un traje. Poco a poco. De ti. Hasta que. Vas dejando. Como de imponer. Algo que no eres. Y solo te redescubres. La misma realidad. Te va a poner. A las personas. Experiencias. Situaciones. Para que vuelvas a ti. Siempre cuando tienes. El propósito. De ir a algo más grande. El universo. Te ofrece. La preparación. Pero también. Esto es voluntario. Te quieres quitar ese traje. Porque para allá. Donde vas. No necesitas. Este traje. Sino. Intégrate. De una manera más natural. Cinco de copas. Tener que soltar. Por ir. Por nuestros sueños. Pero también. Equilibrar. Eso es lo que quiero. Realmente. Solo tengo esta opción. Para construir. Mi camino. De mis sueños. O existen más. Esto es una lectura. De posibilidades. Capricornio. Ni bien termines. Del trabajar. Esto del pasado. En automático. Va a haber. Como una reflexión. Profunda. De algo que. Tal vez. Te estaba moviendo. Sin realmente. Tú. Quererlo. Como tal. Probablemente. Ya han aparecido. Otras cosas. Que ahora. Te hagan cuestionar. Puede ser. Tan profundo. Como tu existencia. Como decir. Bueno. ¿Qué quiero hacer ahora? Ya logré esto. Y hice esto. Pero. ¿Ese es todavía. Mi camino? O puede girar. En algún momento. Ok. Vamos. 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 A tomar. Wake me up. Tarot. Capricornio. Ok. Si. Otra vez. Haz de oros. Capricornio. Parece que. Algo en la vida. Te está. Como conectando. Para que hagas. Conciencia. Otra vez. Que realmente. Es una oportunidad. Para ti. O desde. Donde. Tú puedes. Crear una oportunidad. Sin complicártelo. Tanto. Esto va a ser. Más fácil. De lo que piensas. Eres signo de tierra. Tienes. Las oportunidades. Ya duplicadas. Aquí. Por eso. Te decía. Este es un mundo. De posibilidades. Page de copas. As de bastos. Carta de la luna. Ok. Una revelación. Importante. Que tal vez. No te va a agradar. Pero. Va a ser. Va a ser. Necesaria. Saberla. A tiempo. Porque ahí. Es donde. Puedes. Decidir. Si. Continúo. Esto. O. Ya. Definitivamente. No. Esto va a complicar. Más las cosas. Me voy. Por este. Otro camino. Si. Vamos a tomar una decisión. Yo creo que aquí. Algo. Está moviendo dentro de ti. Tanto la energía. Ya que. En octubre. Será como un. Iba por aquí. Y de pronto. Ahora voy por acá. Y descubres que vas. Mucho mejor. Hasta más rápido. Esto es. Como encontrar un atajo. Pero. En un camino. Que pues. Nadie más se atreve. Algo más personal. Algo más. Desde ti. No desde. Lo que encuentras. Sino lo que tú creas. Para avanzar. El camino. Construido por ti. No construido por. Algo. O alguien más. De acuerdo. Va a ser intenso. Pero. Necesario. Capricornio. Ok. Finalmente. Oráculo del Tao. Para ti. La restricción. Cuidar tus conexiones energéticas. Te acuerdas que te lo dije. Y aquí te lo recuerdan. Otra vez. Capri. Cuida. Con quien compartes energía. O con quienes. Para que. Tu flujo de energía. Se mantenga estable. En lo que quieres lograr. Y si incluso. Eso que quieres. Se detona así. Va a ser muy bueno. Porque esa misma energía. Que estás trabajando. Te va a ayudar a abrir. Esa otra posibilidad. Es otro camino. Te dicen. Ten. Autodisciplina. Práctica. Autorrespeto. Introspección. Genera tu ritual. De hábitos. De procesos. Día con día. Cultiva la paciencia. Date cuenta. Y reflexiona. Sobre lo que quieres hacer realmente. Con tu energía. Con tu conocimiento. Con tu experiencia. Acumula la energía. Y con. Una conciencia nueva. Una madurez. Elige un camino. Que de verdad. También a ti. Te haga sentir en paz y feliz. Pero también. Con esta lectura. Te digo. Aprovecha todo lo que octubre. Te va a dar. Para poder reconsiderar. Un montón de cosas. Que con la carta de la luna. También te digo. Parece que hay algo. Que no estás viendo. Que ya es posible para ti. Y no sé qué onda. Sentí que cambié el color del cuarto. Tal vez fue la luz. Pero bueno. Sentí raro. Tal vez fue solo mi percepción. Pero bueno. Capricornio. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. 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 Por tu conexión. Sabiduría y energía. Aquí presente. Ya sabes Capricornio. En redes sociales. En los primeros días de octubre. Habrá nuevo contenido. En el otro canal. Aquí igual debajo. Te dejo el link. Ese otro canal. Subiré el video. De la temporada de Libra. Para que aprovechemos bien. Este ciclo de octubre. Que es súper importante. Intenso. Pero importante. Y pues nada Capricornio. Gracias por todo su apoyo. En Instagram. Facebook. Y aquí en este canal. Bendiciones. Los quiero mucho. Y nos vemos más o menos. Dentro de tres días. Adiós Capricornio.